Para formar cantidades necesitamos ubicar la unidad, la decena y la centena. También tenemos que recordar que si tenemos que agregar un millar, el millar se va a representar también con el cubo verde, que el cubo verde en esta ocasión va a ser unidad de millar, no unidad simple, sino unidad de millar. Si nosotros juntamos esta, se va a formar una cantidad, la cantidad que se va a formar es 1.111. Si nosotros agregamos otra decena, se va a leer como 1.211. Si yo agrego dos decenas más, se van a formar tres. Y leo 1.231. Si yo agrego dos centenas más, voy a formar 1.431. Si yo agrego otra unidad de millar, voy a formar 2.431. Y aquí nosotros no podemos tener más de 9 unidades juntas. Si yo pongo más de 9 unidades juntas, ¿qué va a pasar? Voy a hacer un cambio. ¿Cómo se hacen los cambios? Los cambios son 2, 4, 6, 8, 10. Por ejemplo, aquí tengo 10 unidades. Voy a agregar otras 2. Voy a tener 12 unidades. Nosotros no podemos tener 12 unidades juntas. Cuando yo tengo más de 9 unidades juntas, voy a hacer un cambio. Un cambio significa que voy a cambiar 10 unidades por una decena. Y hago lo siguiente, 2, 4, 6, 8, 10. Quito y cambio. Esto equivale a una decena. Y mi cantidad se va a leer 2.442. Si nosotros quitamos todas las decenas y dejamos aquí un espacio en blanco, este espacio en blanco quiere decir 0. El 0, entonces, tú vas a tener aquí la cantidad de 2.402. El Vancouver siempre se va a formar de 2 en 2. Si, por ejemplo, aquí tienes 1, 2, 3, 4. Pero, si tú nada más tienes 3 unidades, el tercero va a ir en medio de ellos dos. O sea, estos son pares y el non siempre va a ir en medio. ¿Ok? Pero, en la manera en que se acomoda la multiplicación es la única que su acomodo no va a ser de esta manera. Ajá. Por ejemplo, aquí vamos a acomodar una cantidad de esta manera. ¿Sí? Cuando nosotros formamos una cantidad de multiplicación es en forma de trenecito. solo en la multiplicación. Vamos a formar 4.200 4.263 Esta es nuestra cantidad 4.263. A 4.263 le vamos a sumar. Acuérdense que siempre la suma, su signo es un más. Y que sumar es agregar, este, juntar. ¿Ok? Entonces, la siguiente cantidad que vamos a formar abajo es 2.300. Veinti. Veinti. ¿Cuánto vamos? Dos, cuatro, seis, ocho. Veintiocho. Dos mil trescientos veintiocho. Ahora, ¿qué? Entonces, como habíamos comentado, que sumar es juntar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar por las unidades. Siempre la suma, la resta y la multiplicación se empiezan a resolver por las unidades. ¿Qué voy a hacer? Voy a juntar, porque dijimos que la suma es juntar junto a las unidades con las unidades. Y me van a quedar dos, cuatro, seis, ocho, diez, once. ¿Podemos tener más de diez juntas? No. Que voy a hacer un cambio. Entonces, el cambio es, quito diez unidades. Tres, tres, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y aquí formé un sombrerito. Y estas diez unidades las voy a cambiar por una decena. Esta decena, si yo la pongo aquí, es el uno que llevamos. Ajá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a continuar y voy ahora a juntar mis otras decenas. Y cuento. Dos, cuatro, seis, ocho, nueve. ¿Podemos tener nueve decenas? Sí. Vamos por las centenas. ¿Podemos tener cinco? Sí. Y voy con los millares. ¿Puedo tener seis? Sí. Siempre se forman sombreritos, ¿eh? Los sombreritos quieren decir que son diez, ¿vale? Pero ¿y esos se ponen ahí a la derecha? ¿Ahí se guardan para intercambiarlo por el siguiente? No, los sombreritos siempre los van a tener aquí formados los niños. Ajá. Siempre los forman y de ahí vas tomando a restar, porque restar es quitar. Entonces, esto es lo que vas a quitar y vamos a empezar por las unidades. A dos, ¿le podemos quitar cuatro unidades? No se puede. Aquí se va a hacer un cambio. El cambio consiste en que tú tomes una decena, esta decena, la vamos a cambiar por diez unidades. Y aquí en mi banco ya tengo mi sombrerito formado. Lo único que hago es ponerlo en las unidades. Y aquí hago el cambio, lo dejo acá. Dos, cuatro, seis, ocho y diez. Y ahora sí, ¿qué tengo? Dos, cuatro, seis, ocho y diez. Doce, tengo doce unidades. Ahora sí, a doce le puedo quitar cuatro. Sí, dos, cuatro. Y lo retiro. Ahora voy con las decenas. A tres decenas le puedo quitar uno. Sí. Y se la quito. A cinco de centenas le puedo quitar tres. Sí. Uno, dos, tres. Y a dos, perdón, a seis millares le puedo quitar dos. Sí. Mi diferencia, porque así se le llama. La diferencia que me quedó fueron de cuatro mil doscientos veintio ocho. ¿Al momento de ir resolviendo la operación? De irlo haciendo en el Vancouver y lo vas resolviendo aquí. ¿Sale? Pero lo que siempre les digo a los niños es que, por ejemplo, a dos no le puedes quitar cuatro tachas y este se convierte en doce porque las decenas le hicieron un cambio. Quitamos, le quitamos a tres, le quitamos una, me quedaron dos. Cuando le quité a cinco, me quité a tres, me quedaron dos. Cuando le quité a seis, dos, me quedaron cuatro. Y el resultado es cuatro mil doscientos veintio ocho. Igual.